Si te cansaste de tener una cabellera abundante y de ser rechazado por tu falta prodigiar o por ser un pendejo, ¿qué es para ser mucho más maduro? Usa el shampoo pelado botón, te pones años, te genera levante y hay para todos los estilos. Shampoo hecho para los pelados pesimistas, optimistas, negados o resignados. ¿Qué es para ser a los pelados con más levanta en televisión? Tenemos el shampoo pelado López, a un humorista, te pones para ser a Freddy o Campy. A una estresa porno, también tenemos el shampoo de Glosser Carboard Drussels, que es para ser de los cargos más putos del ambiente, como Donny Arias. Y si sos judío, entonces te recomendamos para serte a Winelight, que es ser una estresa Hollywood. Entonces, podés parecer a Vin Diesel o a Bruce Woody. Y si sos negro, también hay para el futuro Michael Jordan o Samuel L. Sachsen. Además, tenemos muchas más opciones para elegir. ¿Pero cómo funciona? Nos ponemos un poco de shampoo en la mano y nos pasamos por todo el pelo. Al enjuagar, vamos a notar como el pelo se nos va cayendo. Esto sucede por su baja calidad y su alta cancha de químicos. Ya que este shampoo está hecho con una mezcla de shampoos más verdes de mercado. Yo no tenía mucho pelo y no quería peinarme más. Ya que mi cabeza era muy bella y no se podía mantener quieto. Entonces decidí usar este shampoo y me cambió la vida. Mi pelo no me creció nunca más. No más peleas con el peine. Su tratamiento no tiene vuelta atrás. En pocos días, tu pelo va a desaparecer y no volverá a crecer. Tenemos shampoo para distintos tipos de pelados. Probe el shampoo que otorga entradas o el semi-pelado, el pelado Simpson, el aramida vaca o el pelado lustroso. No más cabello hippie. Unita nueva moda de los pelados. Es un shampoo para calvicie y no contra la calvicie. Yo lo recomiendo. También tenemos que mafetar. Nunca más que crecerá un pego. Próximamente, shampoo para colgados. Usar shampoo pelado o botón. Atención. Se recomiendan usarlo en espacios cerrados, ya que podrá generar intoxicación. Promoción varía para la República Argentina. Sechurando, Buenos Aires, Capital y provincia. Córdoba, Santa Fe, San Luis, San Juan. Rapán, Paralioja, Chubut, Santa Cruz, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Formosa, Salta, Jujuy, Chucumán, Sancharo, Oesteo, Neuquén, Deonegio, Mendoza, Chaco, Catamarca, Chela y Fuego, hasta agotar stock.